Televisa presenta Entregarte el corazón Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal Que el cielo te daré Tu abrigo yo seré A ti me entregaré La usurpadora La usurpadora Esperando por tu amor La usurpadora Te haces daño corazón Descúbreme Recuérdame La usurpadora Yo La usurpadora ¿Dónde está el lunar? El... El lunar El que tenías en la espalda, Paola ¿Por qué ya no tienes el lunar? ¿El lunar? Me lo quité en una operación ¿Qué se te ofrece, Carlos Daniel? Quiero avisarte que el domingo habrá consejo de familia Para tratar sobre el cierre de la fábrica Bracho La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora Perdóname, papá Perdóname, papá Perdóname Vine porque hay algo de lo que no estás enterada y considero que debes saber Hay problemas Sí, en la fábrica Van a cerrarla definitivamente Uno de los médicos que vi en Houston me recomendó que me lo quitara Hay lunares que llegan a ser muy peligrosos ¿Sí? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por arte de magia? No hay la menor huella El médico me aseguró que no me quedaría ninguna marca De no ser así, no me hubiera arriscado Dime la verdad ¿Qué es lo que pasa contigo? Estoy enferma, Donato Muy enferma Sí, es posible Te falta alegría Ya no sonríes, ya no vibras ¿Cómo voy a hacer ahora para pintarte si tu alma se ha fugado de ti misma? Donato, no me pintes ¡No quiero que me pintes! Papá, yo no estoy enfermo ¿Sabes? Dice mamá que todo se me va a quitar muy pronto Pues si lo dice mamá debe ser verdad ¿Sabes? Esta mañana fui injusto contigo y es que estaba de mal humor Mamita me dijo que estás así porque tienes muchas preocupaciones Sí, Carlitos, perdóname Te quiero mucho, papi Y yo a ti, mi amor No puedes cerrar la fábrica No hay más remedio, abuela Cerrarla, venderla o ir a la quiebra ¿Pero qué hacen mis nietos? Nada pueden hacer Las ventas han bajado mucho Los obreros están renuentes a aceptar soluciones Ni un milagro puede salvarnos ¡Mentira! Lo que pasa es que mis nietos se han vuelto unos pusilánimes Siempre lo han sido Quiero hablar con ella ¿Con ella? ¿A quién te refieres? Paola A esa ¿Para qué, abuela? Ella es la única que puede hacer algo ¿Así que le has tomado miedo a la muerte? Mucho La muerte es bella Si murieras ahora, en el apogeo de tu belleza Serías un precioso cadáver que todo el mundo admiraría Donato, quiero llegar hoy a un acuerdo contigo Acepta que esto tiene que terminar Y hoy será la última vez que nos veamos ¿Qué me contestas? ¿Lo aceptarás sin problemas? ¿Lo aceptarás sin ir a la casa de los Fracho a descubrirme? No acepto tu propuesta Por favor, Donato Ya dije que no Bien, entonces no me queda más remedio que exponerme ¿Qué quieres decir? Que hagas lo que hagas, esto se termina hoy ¿Quién te ha lavado el cerebro? Yo misma Esto se termina hoy, se termina definitivamente Paola Espera No No es ella, es una usurpadora La abuela Piedad quiere verla ¿No se siente bien? Ya sabe lo de la fábrica y se siente muy angustiada ¿Quién se lo dijo? No lo sé, señora ¿Qué se le ofrece, abuela? Es que... Me van a cerrar La fábrica, Fracho Nuestra fábrica Me lo dijo Estefanía No se altere, abuela Cerrar la fábrica Pero que no puede ser Más de 100 años fabricando hermosas fajillas Y ahora van a pagarse para siempre sus chimeneas No lo puedo creer, no lo puedo creer Cálmese, abuela, por favor No No lo de por seguro Pero, ¿cómo es posible que mis nietos Que mis nietos Hayan permitido que... Que la fábrica se hundiera? Era nuestro orgullo El fruto de varias generaciones De los brachos Y ahora la van a cerrar No, Dios mío, no, no, no puede ser No, no, no puede ser Todos Tienen un poco de culpa Usted también, abuela Piedad Creo que ni con todas tus oraciones Se van a salvar del desastre de la fábrica Bracho Tendrán que irse a la quiebra ¿Y tú te alegras? Por una parte, sí A ver de dónde saca Paola ahora Para sus lujos Todos sufriremos las consecuencias Es el castigo de Dios por lo mucho que se peca en esta casa Lo que pasa es que tus hermanos son unos estúpidos Han dejado que les arrebaten los mercados Sin hacer nada para evitarlo ¿Y tú lo harías mejor? Por supuesto, pero no me toman en cuenta Allá ustedes El domingo habrá consejo de familia Y nadie aportará ni siquiera una idea para la salvación de la fábrica Pues lo siento por ti, ahora tendrás que mantenerme Usted debió siempre estar alerta Hizo falta que les inyectara energía a sus nietos Pero, ¿y ahora qué puedo hacer? No permitir el cierre de la fábrica Ni que se venda tampoco Ni que vaya a la quiebra Exiga a sus nietos que luchen por conservar El patrimonio que les dejaron sus antepasados Convénzalos Que no deben rendirse sin haber luchado antes Es cierto, hija Es cierto Soy la presidente de la compañía No permitiré que cierren ni que vendan Así se habla Yo estaré a su lado para la gran batalla Es su fábrica o la piedad El patrimonio de sus nietos De sus bisnietos Y tiene que defenderlo Sí, nos defenderé, hija mía Nos defenderemos Cueste lo que cueste La fábrica Bracho no se cerrará No Soy tu esposa Y tienes que ver por mí No hay que pensar en eso por ahora Esta casa seguirá en pie Se irán vendiendo las otras propiedades Para comer y para satisfacer los gustos de Paola ¿Qué pasa? ¿Ahora estás en contra de ella? Digo la verdad, eso es todo Mentira Estás ardido porque ahora la muy zorra te desprecia Miserable Se pierda todo, todo No me importa ¿Qué más da si mi alma está perdida? ¿Es para la abuela? Entre, doña Piedad le tiene una maravillosa sorpresa, Fidelina ¿Qué pasó, abuela? Me dijo la señora Paola que... Soy otra, Fidelina Mejor dicho, que vuelvo a ser la que antes siempre fui Que como el ave fénix me levanto de mis cenizas Y voy a defender hasta con mi vida Siempre, si es preciso Mi padre y cabracho ¿Su té, abuela Piedad? No, no, ahora no quiero Carlos Daniel está en casa Sí, señora, en la biblioteca Quiero hablar con él ¿Le digo que venga? No, 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 no Yo bajaré sola ¿La ayudo? No, 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 no No es necesario No es necesario, Fidelina Yo puedo sola Abuela Piedad Pero es posible Sí, Carlos Daniel Soy yo Es necesario que hablemos muy seriamente Gracias ¿Cómo se va? No te invito por él. Hay que pensar primero en ti. Hay que salvar tus pies. El consejo es solo para comunicar que se cierra la fábrica. La fábrica no puede cerrarse. Abuela, Rodrigo y yo estamos desolados. Daría la mitad de mi vida porque esto no tuviera que ocurrir. No tienes que dar tu vida. Simplemente no tiene que ocurrir. El domingo habrá consejo de familia, pero en él no se aprobará el cierre de la fábrica, Bracho, porque yo no lo voy a permitir. ¿Pero quién puede competir contra las vajillas, Bracho? Las más finas del país. Por eso hemos perdido los mercados, porque ya no hay consumidores para nuestros productos. Los nuevos ricos prefieren el barro brillante a la cerámica fina. No hay mentiras. Lo que pasa es que ustedes son unos ineptos y le echan la culpa a los demás. Será mejor que no asistas al consejo, abuela. Mira, tendrías que declararme loca para que no asistiera. Soy la presidente de la empresa. ¿Lo has olvidado? No, abuela, piedad. No se podrá tomar ningún acuerdo sin que yo lo apruebe. Abuela... ¡Basta ya! La fábrica, Bracho, no se va a cerrar, porque la abuela, piedad, no quiere. Me dijo, Fidelina, que usted había ido a hablar con Carlos Daniel. Acabo de hacerlo. Y le dije claramente que la fábrica no se cierra. Bravo, abuela. He decidido que en la junta del domingo tú, Patricia y Willy tendrán voz y voto. Usted sabe que estoy de su parte. Sí, bueno, pero también tienes que ayudarme con Carlos Daniel. ¿En qué forma? Mi nieto te adora. Eres su esposa, ¿no? Hará tu voluntad y tú lo sabes. En la intimidad de la alcoba. Puedes convencerlo, infundirle espíritu de lucha, energías. ¿En la intimidad de la alcoba? Sí. Ahí, ahí, cuando las almas y los cuerpos se funden en uno solo, es cuando puedes dominarlo, atraerlo. Me comprende, ¿verdad? La intimidad de la alcoba. ¿Y vas a vivir en casa de los Bracho? Tengo mi departamento en México, pero prefiero llegar a la casa de mi primo. La manera más fácil de derrotar a Paola es viviendo bajo el mismo techo. ¿Y si la tal Paola no está ahí? Más fácil será para mí conquistar a Carlos Daniel. Oye, ¿por qué no te animas si te vas conmigo? No vas a tener tiempo para mí. No te preocupes. Tengo tiempo para los dos.